Buenos días hoy te voy a mostrar cómo forzar reinicio en tu Samsung Galaxy A53 para eso hay que pulsar al mismo tiempo en el botón de inicio el botón de bajar el volumen si te aparecen estas opciones hay que simplemente pulsar en reiniciar o si no hay que mantener presionados los botones hasta que se enciende el teléfono de nuevo y ya tu teléfono está reiniciado y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal